Netflix, eso que consumís tanto, dejadme que apague el ventilador porque me estoy asando literalmente Probablemente me corte las manos porque lo tengo al revés Me estoy asando ya Uff, calor Bueno, resulta, ¿vale? Resulta que el Real Madrid y Netflix, Netflix y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para emitir imágenes Del preclásico, de un clásico justo en los momentos previos dentro del vestuario del Real Madrid Así que ya os podéis ir haciendo una suscripción a Netflix porque os va a encantar Lógicamente todo este tipo de plataformas americanas, Netflix, Amazon tal, están haciendo su agosto Porque son las primeras hadas que el Real Madrid les está abriendo las puertas Esto sería impensable en cualquier medio de comunicación español Y por eso yo me alegro de que el Real Madrid se abra al mundo y seamos un equipo abierto al mundo Y no parte de un cortijo, pieza de un engranaje cortijero Que solo sirve para corromper, para intoxicar y para generar muy malas prácticas Muy, muy malas prácticas Así que bueno, pues que ya lo sepáis Que estaremos en Netflix y, no sé, no lo han desvelado Pero será, por lo visto, en un clásico Irán a grabar antes del clásico Veremos imágenes de dentro del vestuario Que luego serán publicadas Y lógicamente, ¿quién no quiere ver a sus héroes? ¿Quién no quiere ver a sus futbolistas? Lógicamente, antes del encuentro, la emoción Lógicamente, pues cómo se preparan Cómo de concentrados están Qué es lo que hacen, a qué juegan Qué dicen, de qué hablan Todo ese tipo de cosas van a ser desveladas por Netflix En su próximo documental Con el Real Madrid ¡Transelor! Gracias, hombre, alegría me da a mí también Ya le he dicho a la gente Que bueno, que ahora estoy yo A ver, lógicamente yo no puedo hacer todo el trabajo El de delante y detrás de las cámaras Y por eso tengo a Sergio Que lo está haciendo muy bien durante la semana Trayendo a los invitados Yo, digamos, que soy el que da luz verde a los invitados En el sentido de financiero ¿Vale? El que hace la magia detrás de las cámaras Y él es el que se encarga De entablar con ellos La entrevista, conversación O lo que sea Y bueno, pues yo El fin de semana me paso por aquí Porque os echo de menos, evidentemente Si no fuera por eso, no